Esta semana estuvimos haciendo un mural en El Bajo, en la zona de La Pileta, específicamente en la cancha de Paddle. Esta actividad es resultado de una articulación que venimos realizando desde el dispositivo de Sedronari Río Cuarto y la universidad hace unos años ya. Venimos con personas que asisten al dispositivo en distintos barrios durante los meses de enero y febrero, todos los años, bueno, excepto el año pasado que por cuestiones sanitarias no estuvo habilitada La Pileta, pero bueno, ha sido como un espacio de mucho intercambio y de mucho crecimiento y bueno, de aprovechamiento para la comunidad en general, ¿no? Conocer que este espacio es un espacio público, que está abierto a toda la comunidad, que muchas personas no lo conocían, no sabían, no sabían que podían venir, que podían disfrutar del mismo. Como también integrar a la comunidad universitaria y a las personas de los distintos barrios en diferentes propuestas que se fueron armando, deportivas, recreativas, culturales. Bueno, y eso fue un poco el resultado de todo este trabajo. Se trató de dejar plasmado a través de este mural. Más allá de esta actividad concreta, ¿cómo han iniciado el año? ¿Cuáles son los proyectos que tienen para este año desde Sedronari? Y bueno, estamos ahí como reorganizándonos en función también a las cuestiones que lo sanitario y la pandemia irrumpió mucho en los procesos comunitarios que se venían haciendo y bueno, y también ha cambiado mucho tanto la forma de trabajar en la comunidad como las demandas, la forma en que ha ido llegando la demanda. Pero en este momento estamos como en este proceso de reorganización y de reacomodación, ¿no? Con diferentes propuestas que tienen que ver con espacios de escucha y de acompañamiento a personas en situación de consumo problemático y sobre todo un trabajo muy fuerte en actividades que tienen que ver con lo comunitario, con salir al encuentro de, con mucha articulación con la universidad que lo venimos haciendo desde hace bastante tiempo, con el Consejo Social, con la Secretaría de Bienestar, con diferentes proyectos de extensión que han apostado, digamos, a trabajos en los barrios, con prácticas pre-profesionales, prácticas sociocomunitarias. Bueno, hay mucho trabajo ahí de intercambio con la universidad que la verdad que aporta mucho.